Quiero, este, informar. Me hicieron una prueba PCR y salí positivo a coronavirus. Estoy en mi casa, la casa de ustedes, trabajando. No tengo ningún síntoma por el cual esté yo alterada mi condición de salud. Me siento muy, muy bien. Estoy oxigenando muy bien, temperatura bien. Y estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas muy, muy leves de este padecimiento. Hay que cuidarnos. Cuidarnos más. No bajar la guardia. Hay muchas personas que tenemos que seguir trabajando del diario. Y yo lo voy a seguir haciendo, inclusive en este momento, aquí confinado en mi hogar. Y todo por Zoom. Pero lo hacemos con el ánimo de que las cosas salgan mejor. Gracias. Esa es la información. Preguntas, Vero.